Bueno, muy bien, continuando. Entonces, anteriormente habíamos llegado a esta expresión de aquí, que sería la función de onda, para este caso el comportamiento dualístico de la materia. Vale, por otro lado, cabe resaltar que si hicimos una comparación con la identidad de Euler original respecto a θ, pues podemos ver esta relación. O sea que pareciese que nuestro valor de θ, el valor del ángulo θ, va a ser igual a 1 sobre h barra, factor, factor de p, por x, menos, p al cuadrado, sobre 2m, por t. Aquí tenemos entonces una relación entre este ángulo de identidad de Euler original y la función de la que estamos llegando. ¿Para qué revisamos esto? Precisamente porque al tener en cuenta el momento general, el momento lineal general, y al relacionar estos dos, estos dos que están aquí adentro, estos momentos aquí, dentro de este argumento, realmente de este ángulo θ, pues lo que podemos hacer es reemplazar. Y al reemplazarlo, vamos a obtener una expresión particular. De hecho, podemos expresar esta velocidad. De hecho, en componentes, digamos, para una partícula libre que se mueve en línea recta de un punto a otro, pues sabemos que eso simplemente lo podríamos expresar de la forma x, b, sobre un t sub, b, por ejemplo. Digámoslo desde un x igual a 0, un t igual a 0, hasta un x final y un t final. Entonces, al tener esta expresión, lo que vamos a encontrar, pues va a ser lo siguiente. Entonces, si reemplazamos esto aquí, según esta condición que acabamos de dar, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Tendríamos que θ sería igual a 1 sobre h barra, factor de p, pero p en este caso sería m. Digamos que esta x va a ser el mismo punto final del que va a llegar. O sea, sería m por x, b, punto final, al cuadrado, sobre t sub b. Y aquí en el otro lado tendríamos menos, t al cuadrado, sería esto al cuadrado, sería m al cuadrado, pero aquí con esta m de abajo se cancelaría, simplemente me quedaría una m arriba, m, por x sub b al cuadrado, sobre t sub b al cuadrado. Pero si nos damos cuenta que hay una t en la parte del numerador, o sea que se me cancelaría una con la parte de abajo, me quedaría 2 t sub b. Si nos damos cuenta son ambas las mismas expresiones, simplemente que está con una unidad y está con menos un medio. Así que podríamos restar 1 menos un medio, lo cual nos daría igual a un medio, o sea que θ sería igual a 1 sobre h barra, factor de un medio, de m, por x, b al cuadrado, sobre t sub b. O sea que si nosotros reemplazamos esta expresión que tenemos aquí dentro de la solución a la que llegamos, de la función de onda, podríamos tener una propuesta de la forma entonces que la función de onda, que dependería entonces en este caso de x, el tiempo para el caso final, digamos una partícula libre que se mueve en el largo de una trayectoria, de un punto inicial a un punto final, sería algo de la forma entonces, Euler a la i sobre h barra, factor de un medio, de m por x sub b al cuadrado, dividido t sub b. ¿Vale? O en otros términos, podríamos decirlo simplemente que si va de un punto inicial a un punto final, de un punto inicial, digámoslo, x sub a, hasta un punto final, x sub b, en un tiempo inicial, claro está, en un tiempo inicial, t sub a, hasta un tiempo final, t sub b, entonces podríamos colocar aquí simplemente una variación. Contendríamos simplemente de la forma, Euler a la i sobre h barra, factor, este factor va arriba, este factor va multiplicado arriba, y sería de la forma, sería de la forma, un medio, de m, por x, b, menos x a, todo esto al cuadrado, dividido, entre t sub b, menos t sub a, para cualquier punto en general, que vaya desde un punto inicial a un punto final, ok, recordar, que esta expresión, como les acabo de decir, esta expresión, también está elevada, sea Euler a la, Euler a la i sobre h barra, multiplicado por toda esta expresión de acá, pero, esta expresión de aquí particularmente, ya la habíamos trabajado nosotros anteriormente, y voy a retroceder en las diapositivas anteriores, y habíamos llegado a una expresión de esta calibre, y nos damos cuenta, esta de acá, y esto era precisamente, el principio de mínima acción, para la parte clásica, que era un medio de la masa, por la diferencia de las distancias, al cuadrado, por la diferencia de los tiempos, habíamos llegado a esa expresión, y nos damos cuenta, la expresión que acabamos de llegar, es exactamente la misma, o sea que podríamos reescribir simplemente, que mi función de onda, con una partícula libre, que me dé un punto A hasta un punto B, podría ser de la forma, Euler, Euler, a la I, sobre H barra, multiplicado, por S, que es la, la acción, y esta ecuación de aquí, tiene una gran relevancia, y una gran interpretación, coloquio a estos dos personajes, que están aquí, que ven en pantalla, a Richard Feynman, a Feynman y a Dirac, a Paul Dirac, porque de hecho, ellos se dieron cuenta después, al hacer el desarrollo, un poco más a profundidad, de esos fenómenos cuánticos, que efectivamente, pareciera que hubiera, una vinculación específica, entre la función de onda, este comportamiento realístico, de la materia, y el principio de mínima acción, eso quiere decir, que las partículas, inclusive, al ser interpretadas, como una onda, y como una partícula, de manera, de manera análoga, en el mundo cuántico, al parecer que también, seguían las mismas reglas, clásicas de la acción, o sea, eso quiere decir, que como lo habíamos visto, nosotros anteriormente, respecto a ello, las partículas tomaban, siempre el menor, el menor camino, la trayectoria, con un gasto de energía, lo menor posible, o sea, líneas rectas, según este desarrollo que hicimos, o sea que, referente a lo que estamos planteando aquí, al parecer, que las partículas también, en general, todo el comportamiento, de la materia, también trata de gastar, de manera natural, la menor energía posible, eso quiere decir, que la función de onda, inclusive, para este comportamiento ondulatorio, y de partículas de la materia, también va a seguir cumpliendo esta regla, o sea, que este fenómeno, ese principio realmente de acción, también va a ser aplicado a estos, a estos fenómenos de validad onda, partícula de la materia, y esto va a tener una gran relevancia, porque, de hecho, Richard Feynman, después, va a tener un tipo de interpretación, precisamente, de la cuántica, a partir de este principio de mínima acción, que después se van a llamar integrales de camino, entonces, esas integrales de camino, también van relacionadas, con este tipo de interpretación, de la física cuántica, en especial, así que es de gran relevancia, ver otra de las connotaciones principales, en las que se puede, llegar y abordar, este tipo de fenomenología, en cuanto a las ecuaciones, que rigen el mundo cuántico, es el que veríamos por este video, vamos, después a dar, entonces, una interpretación, un poco más detallada, y los precedentes personajes, que van a empezar a dar, una interpretación más profunda, respecto a ello, y este problema, así que gracias.